Ya me voy a dejar de los vicios que en la ruina dejaron mi vida Ya no quiero vagar por el mundo sin seguir una senda tranquila Yo pensé que el dinero era todo pero al fin me ha dejado en la nada Hoy que busco algún bien que me quiera con la puerta me dan en la cara Los amigos que tanto apreciaba cuando andaba pa' arriba y pa' abajo Hoy me sacan la vuelta en la esquina porque saben que no me emborracho Hoy que nada me queda en la vida y al mirarme tan solo y perdido Le suplico clemencia a los cielos por lo mucho que mi alma ha sufrido Ya me voy a cantar más delante para ver si me encuentro en la esquina La amistad de este amigo y del otro que jamás conoció la cantina La amistad de este amigo y del otro que jamás conoció la cantina